Rey de mi corazón Tu sombra me guardará Mi vida rescatará Eres mi canción Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Oh Rey de mi corazón Tu viento me guardará Si el enclar en tempestad Eres mi canción Cuide mi corazón Si el fuego en mi ser El eco de mi vivir Eres mi canción Bueno es Dios, Dios Oh, 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 tú no me fallarás Nunca fallarás jamás Tú no me fallarás, 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 nunca fallarás jamás Oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, tú no me feirás, nunca feirás amas. Tú no me feirás, nunca feirás amas. Tú no me feirás, nunca feirás amas. Tú no me pedirás, nunca pedirás a más Tú no me pedirás, nunca pedirás a más Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios